Nadie comprende lo que es su noche, tan bien que ya me puedo sollezar. Sola, tengo y si tal estoy, todos me miran y se van a quitar mi amor. Amor, si jamás no quieres hablar, pregúntale si ya alguna vez te dejaron de hablar. Alma, respeto de mi corazón, las veces que te he visto llorar, la perdida de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te vuelvo a guiar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren? Ya me sabes. Y tú, ¿quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de finir. ¡Gracias! 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 Te he buscado donde quiera que yo voy y no te vuelvo a guiar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de mí. ¡Gracias!